Música Estamos acá realizando como todos los años el workshop que es el trabajo final de los alumnos de la carrera mostrando toda la producción de lo que han aprendido durante dos años Somos los profesores y la coordinadora académica de la carrera que estamos acá acompañándolos y ayudándolos para que todo esto sea un éxito Música Esto es un viaje por el mundo donde los alumnos nos van llevando de la mano a lugares paradisíacos siempre novedosos, siempre diferentes Música Música